Baila al ritmo de Alex Ortiz DJ Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo, dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En el repito siempre que mientras alguien No ponga muerte sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Triste de tantes hombres sobreviviendo 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 Hace tiempo no rio como hace tiempo Eso que yo reía como un jinguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidar Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuanta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme Hoy que quiero reírme apenas y puedo Ya no tengo la risa como un jinguero Sobreviviendo Y la paz de los pinos del mes de enero Te, 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 te maestro De la chicha De la chicha Sobreviviendo 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 Sobreviviendo